Quiero que examinen bien cada uno de los detalles, porque no quiero que se pierda nada. Si ya notaste cada cosa, asegúrate que no olviden ningún detalle. Cielo, mi amor, Defne, termino. Defne, se acabó esto y lo olvidarás. Murat, voy a llevar a todos a casa. Sí, claro. Nos vemos más tarde. Gracias por todo. Todo mejorará. Gracias. Melek, yo los llevaré a su casa. Vamos. Lleven esto al laboratorio. Que nos involucren otros comportamientos hasta que todos llegan a su casa. Defne, ya, amor. Todas las personas que se encuentran necesitan las pesadas. No, 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 no. Dejen trabajar a favor a la policía. Basta Defne. Mi amor, cálmate. Gracias.